Hace muchos años, hermano, que no veíamos en México un candidato presidencial del oficialismo que no marcara la mínima distancia con respecto del gobierno en función. Y todavía dijeras, oye, es un gobierno que mejoró el sistema de salud, que transformó la educación en México, que realmente pacificó al país. O sea, cuando te vas a los hechos de este gobierno, es uno de los peores gobiernos de la historia. Pero claro. Y no marcas distancia. Me parece una apuesta súper arriesgada y súper peligrosa de Claudia Sheffield. Y pon tú que parezca una apuesta, una apuesta que ellos dan prácticamente por ganada. Pero ve el contraste. Tú estabas hablando de lo de Claudia. El contraste con Xochitl. No estamos hablando aquí de que es Sofía Lore. No, Xochitl Galvez. Pero la ventaja en el contraste es que Xochitl sí es Xochitl. Y sabes que tiene la bronca con los partidos. Y casi no habla de ellos. Y casi no habla de ellos. Y aquí ellos están amachinándose el Congreso. Y chingueso. Lo sabes. Le roban spots. Así es. Pero cuando Xochitl habla, es Xochitl. Cuando ella hace, dice, torna a viajar, es ella. Y ese contraste es muy cabrón. Bueno, el silencio de Claudia Sheffield para meterse a la campaña. López Obrador flagrantemente se pone a discutir con Xochitl. Y la supuesta científica, la supuesta experta en los temas de medio ambiente, que fue secretaria del medio ambiente de la Ciudad de México, Claudia Sheffield, no dice una palabra. No se mete. O sea, es burda la manera en que lo dicen. Que el presidente me haga la campaña. Ella no quiere estar ni físicamente en el mismo lugar donde está Xochitl. Tú la viste con el episcopado. O sea, sí, voy a firmar, pues porque dice que es de la paz. Pero no estoy de acuerdo en el diagnóstico que tiene. No hay miedo. O sea, la militarización de que me estás hablando. O sea, del miedo, no sé, yo no comparto. O sea, llegas a ese punto donde todo mundo dice, oye, viene borracha, viene drogada. Todo mundo lo dice, lo comenta y a ella no le importa. Tiene que cumplir con el guión. Se quedan totalmente cegados ante la realidad. Así es. O sea, no es capaz de eso. Y claro, por abajo del agua, ¿qué mensaje se está mandando Claudia Sheffield a muchos sectores que fueron obradoristas y luego se desencantaron? También a los empresarios, también a los medios. ¿Qué mensaje está mandando? Comprende que ahorita Claudia tiene que ser así porque necesita a López Obrador de su lado. Pero cuando llegue, ella va a ser ella. A ver, hermano. ¿Tú ves a Claudia Sheffield metiendo al bote a Pío? No. ¿Así como Sevillo metió al bote a Raúl Salinas de Gortal? ¿Tú ves a Claudia metiendo al bote a los del clan? Oye, hermano. Dímelo. O sea, vístese programa, ¿no? Lo veo. Lo veo frecuentemente. Vístese programa. Yo lo vi. Hermano. Yo lo vi. Cuando escuchaste esos audios diciendo, nosotros somos la red de corrupción, dicen los primos de Andy y Bobby López Beltrán, los hijos del presidente, su amigo íntimo, Amilcar. Y esta parte en donde hablan de que ellos están surtiendo la piedra del Tren Maya, pero es una piedra pirata. Sí. Y que se puede descarrilar. Ya sí se descarrila. Eso. Eso es lo que me encantó de ese programa. Ojalá lo vea. Lo voy a llamar, Loreto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero tienes que ver esa parte. A mí se me hace esa parte, se me hace el retrato completo del sexenio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Así ha sido todo. Oye, igual se nos descarrila la salud. Y bueno, ya veremos ese otro pedo, güey. Ah, claro. Se nos descarrila. Dejen de comprar medicinas. Y oye, ¿y si hay de esa base? Ay, si se nos descarrila la salud, ya veremos ese otro pedo, ya. Oye, pero se te va a descarrilar la inseguridad. Están matando gente. Están cacheteando en la calle. Están tableándolos. Ay, ya. Ah, si se nos descarrila la inseguridad. Pues ya veremos ese pedo, ¿no? No peles a los de Ayotzinapa. No les hagas caso. Les prometiste que ibas a aparecer a sus desaparecidos. No los apareciste. Les prometiste otra verdad histórica. Les diste la misma. Si se vuelve a descarrilar a Ayotzinapa. Ya veremos ese pedo. Es otro pedo. Es la foto del sexenio. Hermano, hermano, no se ha abierto un expediente. No han tocado a este grupo de traficantes de influencias. Los dos hijos del presidente, sus dos primos, su amigo íntimo, todos de la misma generación, todos tabasqueños. No hay audios, hay documentos. Ni una miserable línea de investigación. Una carpeta que digas, bueno, para taparle nada. Un descaro de corrupción. Ah, pero eso sí, pañuelito blanco. Ojo. Pañuelito blanco. Eso es lo que has logrado investigar. Imagínate nada más lo que hay. Y bueno, tú lo acabas de presentar. El descaro. Somos la mafia, güey. Somos el trans. Somos... Somos la mafia del poder. Protegido. Somos la red de corrupción. Eso es lo nuestro. Hablando así. Sí. ¿Por qué se atreven a ser tan descarados? Porque no los van a tocar. Claro. Porque no los va a tocar este sexenio. Y si gana Claudia, no los va a tocar el próximo. No, la historia de la mafia no es nueva. Tú te imaginas a Andy y Bobby enfrentando un proceso penal. Pero claro. Pío, Martinazo, la prima Felipe. O sea, toda esta pandilla de rufianes de Palacio Nacional. Todos se saben impunes. Aunque no lo digan. Aunque no lo mienten. Aunque no lo investiguen. Ellos están contando con el apoyo sin filtro de toda la hueste. De todos los apóstoles. De todas las bocinas que tienen instaladas. Están apostando a eso. O sea, no digas nada de eso. No contestes. Porque le abres el juego. Sí, 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 sí. El silencio total. Y que ahí quede el registro para la historia, hermano. Y para los mismos morenistas. O sea, no le hagas al pendejo. Eso está pasando, ¿eh? Sí. Eso está pasando. Y te pueden pasar a ti. Y te pueden atropellar mañana. A ver. Una Claudia Shannon que si se vuelve presidenta no va a hacer nada contra López Obrador. Ni contra ninguno de los corruptos del pasado. Se llama continuidad. Tal cual. Ya López Obrador le impuso las reformas. Ya está. Ya López Obrador le impuso las bancadas en el Congreso. Ya está. No responden a Claudia. No. Responden más a Dan Augusto, Monreal y Mario Delgado que a Claudia Sheinbaum. Ya López Obrador le impuso la narrativa. Ya le impuso el tono de la campaña. Sí. Y tiene el recurso de la revocación de mandato. A ver. Que se atreva Claudia Sheinbaum a tocar con una raspadita a López Obrador. Sale de su rancho ahí lejos. Y encabeza un movimiento para revocarle el mandato a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está atrapada, secuestrada por López Obrador. No va a ser diferente. Quitémonos esa ilusión que están tratando de vendernos. Va a ser una herramienta de Andrés Manuel López Obrador. Lo dejó claro el famoso sociólogo Fernández Noroña. Cuando dijo, todos sabíamos a qué le atorábamos. No nos hagamos. Cuando le dijo a Ebrard, no, no, venga. Sabemos de qué se trata. Así es. Y ves a Noroña como el más auténtico de los morinistas haciendo lo que le toca. Si va a Aline, pues tiene que reventar, tiene que hacer ruido, tiene que provocar. Porque a eso venimos, cabrón. Ya sabíamos, ¿no? Tenemos que hacerle así el juego. Así lo hacemos.